Hola a todos, feliz día de Algeciras, a todos ustedes, por si acaso alguien no lo sabía, querida Pilar Pintor, teniente alcalde de la edad de Cultura, don Juan Carlos Pardo, doctor en Historia, amigo, cuando has tenido distintas responsabilidades has ayudado muchísimo a la ciudad, cuando has estado al frente de la Dirección de la Escuela de Artes y Oficios ha sido el momento en que llegó más alto y se ha mantenido, gracias a tu compromiso y se ha mantenido esa ayuda a la ciudad de Algeciras por parte de la escuela y por parte de los alumnos, gracias a tu llegada fue el momento más explosivo de la salida de los alumnos a las calles de Algeciras y la disposición de la capacidad que tenían y la formación que tenían. Yo no me quería perder esta mañana, concejales del Ayuntamiento de Algeciras, señoras y señores, yo no me quería perder esta mañana el estar hoy, el estar con Juan Carlos Pardo en esta conferencia del día de Algeciras, no me lo quería perder a pesar de que esta mañana temprano me levanté a las cuatro y cuarto, a las cinco estaba saliendo de Algeciras cuando estaban baldeando, entre otros saludé, le di los buenos días a varios trabajadores de Algeciras que baldeaban algunas calles y la Plaza Alta, para tener una reunión en Madrid, en el Misterio de Fomento, para hablar de las carreteras y para hablar del ferrocarril y a pesar de ese esfuerzo tan grande que algunos me dicen que soy muy vago, algunos de la oposición, pero bueno, no es verdad, porque nadie es capaz de levantarse a las cuatro y cuarto y estar aquí a las siete de la tarde tratando de cumplir con el día de Algeciras y sobre todo cumplir con alguien tan magnífico como Juan Carlos Pardo. Bueno, hoy Algeciras se congrega para recordar que tal día como hoy del año 1755 el rey Fernando VI firmó la real cédula que autorizaba la constitución del primer consistorio algecireño. Nuestra ciudad, Algeciras, constituida como la que es hoy, cumple ya 261 años. Aunque como saben y como pueden conocer en el nuevo museo municipal que se aperturaron a hacer las puertas hace unas semanas y que pronto se podrá inaugurar oficialmente si es que no entramos otra vez en periodo electoral, que te lo impide, pero pronto pueden ir a provecho a invitar a los que no lo conozcan. No creo que ninguno de ustedes deje de conocerlo porque ustedes son gente con mayúsculas, gente con mayúsculas del mundo de la cultura y sé que les interesa y que han disfrutado de nuestro museo. Pero sí aprovecho de decirlo a los oyentes de Onda Algeciras Televisión que nos puedan estar siguiendo o los otros medios de comunicación porque visitar el antiguo hospital de la caridad es visitar lo que es una tierra llena de historia. Los primeros asentamientos que están documentados que fueron en Getares, en el Panorítico Inferior. Es como digo, visitar el museo de la ciudad donde está recogido muchos de las fases de nuestra historia porque está bien documentada, han hecho un magnífico trabajo. Yo muchas veces te he felicitado y te sigo felicitando porque la responsable política es Pilar pero hay unos grandes funcionarios detrás y bueno pues tengamos que recordar el esfuerzo que hacéis y el trabajo que hacéis que es magnífico. Yo creo que hay que acercarnos a quienes fuimos para así poder entender quiénes somos y poder adentrarnos en descubrir nuestras raíces y el porqué de nuestras construcciones, de nuestras costumbres, de nuestra gastronomía. De ahí la importancia de que un día como hoy, el día de Algeciras, nos centremos en buscar en estos 261 años de historia con quienes llevan muchos años estudiando este tema para encontrarnos a nosotros mismos. Como digo, hoy tenemos el placer de contar con don Juan Carlos Pardo, doctor en Historia, licenciado en Bellas Artes, miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños que cuenta con numerosas publicaciones sobre la historia y el patrimonio del campo de Gibraltar, destacando especialmente en el ámbito de los grabados y las estampas de nuestra comarca. Nos ha ayudado también a Algeciras entre mares porque bueno, nos hemos ido documentando lógicamente para conocer y adentrarnos en nuestra historia, en nuestras tradiciones, en los expertos y él es un experto. Vamos a disfrutar de Cíbitas Fenis, la población de Algeciras en la primera mitad del siglo XVIII, donde el doctor nos hablará de los hombres y de las mujeres que deambularon por las calles de nuestra ciudad en los primeros años de su renacimiento, conociendo además parte del informe que se realizó en 1736 sobre nuestra ciudad y que fue estudiado hace años por nuestro conferenciante y también por su compañera, la historiadora argentina Antoña María Luisa Cabello Sánchez. Además, al finalizar la conferencia, quienes no hayan recogido el documento pues lo tendrán a su disposición y además nuestro doctor creo que además está preparado para dedicarnos a tener más valor todavía, para tener más valor todavía. Es una interesante publicación, les invitamos a descubrir con nosotros una magnífica exposición sobre la indumentaria popular romántica en el campo de Gibraltar y después hablaremos un poco sobre la publicación de las jornadas y exposición sobre la indumentaria romántica que también cuando termine la conferencia pues podremos disfrutarlas. Sin más, querido amigo, y te digo amigo con orgullo, de verdad que nunca te agradeceremos bastante cuánto nos ayudaste y cuánto ayudaste a los alumnos a interrelacionar con la población desde temprana formación, que siempre sale una asignatura que no es fácil, por muy artista que seas, de aprobar. Y tus alumnos, esa relación con los algecireños, la aprobaron y además mostraron cuánto arte hay y cuánto arte se crea y cuánta formación hay en la Escuela de Artes y Oficios. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quisiera darle las gracias a todos, no solamente al alcalde por el sobreesfuerzo que ha hecho desde las cuatro de la mañana. Ya llegar hoy a la hora que han llegado la mayoría de ustedes, con el calor que hace hoy, era bastante sobreesfuerzo. Bueno, sin más, digo porque Rosabel me ha indicado que tenemos que terminar una hora concreta, espero que me dé algún tiempo más porque ya nos estamos pasando de tiempo. Voy a empezar a hablaros de un tema bastante puntual, sobre todo sobre un primer censo que se hace en 1736. Como ven, tiene un título un poquito, un latinajo de entrada, cosa que utilizo mucho, entre otras cosas porque la mitad de lo que como procede del latín, entonces le tengo que dar un poco de difusión. A mí me gusta mucho ese título, que de hecho lo repito con frecuencia, lo de Civita Fénix, ¿no? Digo porque Ajeciras es un caso peculiar en la historia, ¿no? Digo que hay muchas ciudades que tienen una historia más o menos brillante y que de pronto se destruyen por circunstancias que sean, ¿no? Eso le pasó a Ajeciras. Ajeciras tuvo un desarrollo importante en época romana, en época medieval y de pronto a finales del siglo XIV, en el último tercio, pues por circunstancias estratégicas, porque se ve que los granadinos no pueden mantenerla, pues deciden que para no dejar una base importante sin control, deciden arrasarla y se destruye la ciudad. Y en ese estado de ciudad muerta, de ciudad muerta, permanece 325 años. Y ya me voy a hacer publicidad, voy a aprovechar. Ese periodo de ciudad muerta es el que van a encontrar aquí en la revista, con un latinajo inicial también, que tiene este doble título, Civitas Mortua Civitas Fénix. Eso aquí. Ya he hecho mi publicidad de ese artículo inicial, vamos, porque aunque estuvo muerta, fue una muerte un poco peculiar y a los que estén interesados, pues se lo dejo ahí en Tenguerengue para que se pongan a leerlo con un poco más de interés. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, que en 1704, pues los ingleses conquistan Yuraltar y se produce una diáspora de población. La gente con más recursos, pues se van a los sitios donde tienen familia, donde están establecidos. Si son muy ricos, pues se van a ciudades importantes, se van a Sevilla, o a Cádiz, o a Malaga, o a de población, que se quedan en la ermita de San Roque, esperando que la rápida conquista del Peñón, ¿no? Entonces están ahí un poco esperando que se conquiste eso rápidamente. Y después hay unos poquitos desgraciados, que no encuentran allí recursos para quedarse, y se van a la ermita de San Isidro en los barrios, y después están los desarrapados, los desgraciados de San Isidro en todos, que se vienen a Sevilla. No por nada, se vienen a Sevilla porque en Sevilla está lleno de restos, está lleno de ruinas, está lleno de piedras, donde es mucho más fácil, pues, construirse una casa. Vamos, y sobre todo, eso ya lo digo yo, está mucho mejor situada, tiene un río de agua excelente, río de la miel, conocido así por la dulzura de sus aguas, por si alguno no se acuerda del nombre que tiene nuestro río, porque está un poco perdido, pero por eso se llama, ¿no? Y esa bondad del territorio va a ser el que se recupere esa población. Si acaso, para los no iniciados, voy a hacer un recordatorio de, bueno, le hago una fotografía aérea de cómo es la Algeciras actual y dónde nos vamos, de qué estamos hablando. Esa sería la línea del mar y el recorrido que tiene el río de la miel en la actualidad soterrado, ¿no? Y los dos núcleos poblacionales del nombre de las Algeciras, Algeciras plural, porque eran dos ciudades desde época medieval, el núcleo norte y el núcleo sur, la Villa Nueva y la Villa Vieja, que como saben ustedes los términos ahora mismo de lo que consideramos Villa Nueva, Villa Vieja, están cambiados, ¿no? Por hacer un recordatorio un poco histórico sobre la marcha, pues les pongo unas ruinas muy queridas y muy cercanas, también soterradas en la actualidad, que son las excelentes factorías de la calle San Nicolás. A ver si en algún momento se puede haber una puesta en valor. Eso con una tienda de Salazones se mantiene. Así de fácil. Doy la idea, y sería cuestión de ponerlas en valor, porque son las mejores Salazones que yo he visto. Muchos me gustan de Bolonia y cualquiera que ande por allá. Doy la idea de la puesta en valor. De la parte medieval, más cercana y afortunadamente puesta en valor recientemente. Estoy haciendo un recordatorio de la historia de Algeciras. Bueno, ilustraciones que podrán encontrar en la parte de la época de la ciudad muerta, pues le pongo los dibujos de Antón van den Vingarde, que está en esta zona en 1567 y que llega a ver, pues, muchos restos de la ruina. Ahí se ve Algeciras, está hecha desde la distancia, pero se ve como muchos restos, muchos restos que repiten, una crucecita en un monte que debía existir porque lo pintan los dos, pero que todavía hay muchos restos en ese periodo de ciudad muerta. Este es un dibujo de 1627, donde también aparecen muchos restos de esta ruina en una época, hasta se ve la Torre de San García en muy buen estado, pero se ven, bueno, las corachas norte y sur de la ciudad, en fin, muchos restos todavía. Esto es en el plano de, en el dibujo de Pedro de Teseira en 1634. Todo esto lo pongo, me estoy dando publicidad porque aparece en el otro artículo de la época, que conste que no sabía que se iba a presentar hoy la revista, me ha dado mucha alegría. Bueno, ahí también aparece la descripción que hace de este periodo en que la ciudad está muerta de François Bertaude, que es un francés que viene en el séquito, que está acompañando a la reina, que hace su reina de España, pero que viene de Francia, y hace un viaje por esta zona y hace una descripción fantástica de la ruina de Algeciras, que ya no la describe como tan de ruina, porque de hecho habla como que está lleno, fíjense ustedes que él es francés, con el tradicional chauvinismo de los franceses, bueno, pues lo pone en comparación con las villas de la Provenza, se ven por allí como cortijos, dice él que le llaman aquí cortijos, se ven casas, se ven poblamientos de distintas zonas en los alrededores de Algeciras y lo compara con esas villas francesas. O sea que debía tener muy buen aspecto ya en esa época, estamos hablando de finales del XVII. La descripción del padre Labat es ya de ese primer momento de la Algeciras, de hecho el padre Labat viene aquí en 1705, es cuando aparece el padre Labat por Algeciras, no puede cruzar el estrecho porque estamos en conflicto británico en ese momento, es el primer intento de recuperación de Yucaltar en 1705 y él viene desde Cádiz y hace una visita a Algeciras y hace una descripción espectacular de cómo es la ciudad, tan espectacular que en muchos aspectos es pura fantasía porque empieza a hablar de unas cuevas, de unos tesoros y de unas cosas que evidentemente después de la experiencia arqueológica que hemos tenido sobre todo en los últimos años, el subsuelo de Algeciras no podía ser, pero sí que hace una descripción de mucho resto que se concepaba muy bien, etc. Un personaje muy curioso, el padre Labat. Estoy yendo muy rápido porque si no, Rosabel me va a pegar. Esto lo pongo porque hace también una descripción muy interesante y él mismo, igual que el padre Labat, era un personaje peculiarísimo porque a pesar de ese monje, era un monje casi guerrero, era descripción del territorio, en esa época esta gente que se dedica a escribir era bastante peculiar. Y este hombre, John Breval, es especialmente peculiar, este tiene un lance medio romántico, ahora estaría muy de moda el de esto porque, por así decirlo, vamos a decirlo en lenguaje peculiar, le parte la boca a un maltratador de la mujer, uno que le cascaba a su señora y este tío le parte la boca. Con la mala suerte de que él estaba en un college importante, en Cambridge, y, bueno, se lleva mal con el jefe de departamento, por así decirlo, y aprovecha estas circunstancias para que el tío se tiene que quitar en medio porque además se queda sin recursos económicos. Su padre era un escura católico que pasa a Inglaterra y se hace protestante. Bueno, la verdad que la vida es muy peculiar. Bueno, pues este entra en el ejército de Marlborough y hace un recorrido, se vuelve casi imprescindible. Dibujaba muy bien y, sobre todo, era un latinista excepcional y está muy interesado por las antiguidades romanas, etc. Y este hombre hace el primer dibujo, es decir, el primer grabado, que aunque el libro está fechado en 1726, en realidad él está antes en Gibraltar y suponemos que esto es una excursión que se hace de Gibraltar. De hecho, vamos, yo entiendo que es una excursión porque se ve como la barquita de remo llegando desde que vendrían de Gibraltar a conocer las ruinas de Ciras. Esto sería en época de la Guerra de la Independencia, en torno a 1708, en 1712, en ese periodo, es cuando creo yo que se hace este dibujo de la ciudad en que todavía se conservan muchísimos restos, etc. Voy a ir de prisa porque este no es el objeto de la conferencia. Todo esto se transforma radicalmente con la aparición de este señor, que no se debía parecer nada al retrato que he puesto aquí, porque es un retrato moderno que hay en el Museo del Ejército, que es Jorge Próspero de Berbún. Desde hace unos años los argecireños los conocemos, o yo especialmente, porque es un personaje que me ha interesado muchísimo. Berbún hace un proyecto de, bueno, primero hace un primer viaje en que redescubre este espacio, se enamora de la ciudad, porque, bueno, hace una descripción fantástica de los restos de las ruinas, de lo que había, de lo que no había, de la calidad de las aguas, del fondeadero tan estupendo que tenía, de todo, todo. Hace una descripción magnífica. Hay un libro por ahí que se llama La Fortaleza Inexistente, libro que recomiendo a los presentes, que también es mío, estamos en el periodo de publicidad. Y donde se narran cómo son esas propuestas de fortificación y de urbanización de Algeciras. Este es el primer dibujo que hace cuando llega a Algeciras, que es un dibujo bastante interesante, con muy poquitas casas. Este es el núcleo norte de la ciudad. Entonces aparece, bueno, ahí la estructura de la Plaza Baja, de la actual Plaza del Mercado. Aparece la estructura de la calle convento casi llena. Aparece el recuadro de la Plaza Alta. Aparece la iglesia con una sola nave, así muy larga, vamos, que no será la definitiva, pero que sería la inicial. Y luego aparece esa estructura arriba, que durante mucho tiempo se interpretó como castillo, hasta que Avellaneda and Family plantearon la hipótesis de que probablemente fuera una mezquita. Esto es el primer plano que tenemos de la Algeciras moderna. Yo supongo que sería lo que se encontró, aunque el plano tiene fecha de 1724, yo creo que es lo que él se encontró en el primer viaje. Cuando empieza a hablar de todos sus proyectos, de todas las cosas, empieza a plantearle demandas al rey. Y bueno, aquí están viendo la descripción. Lo que está pintado en negro eran las chozas, el hacer distinción entre las casas Cali de Cantu y las chozas. Y se están viendo ahí que había muchas chozas, que eran las viviendas más pobres. Esa es la zona, bueno, es un resto que hemos conservado hasta la entrada del siglo XX, que desafortunadamente se tiró. Se ha quedado nada más que en la toponimia de las calles, lo dejo de muelle, que era la entrada supuestamente a la Tarazán. Esta es la estructura de la Plaza Baja. Y esto es simplemente para que vean la calidad que tenían los ingenieros militares, que clavan completamente la estructura y la topografía. Y sobre todo porque hay manzanas, la que está marcada con la Q, que en esa época se llamaba la del mesón. Esa estructura se sigue manteniendo en la actualidad. Igual que la R, que era el cuartel de caballería, que fue así durante muchos años gobierno militar, pues se siguió manteniendo. Esa es la estructura. Y ahí un poquito rápido. Esta es la parte del barrio San Isidro. La Matagorda estaba completamente despoblada. Y esta es la parte de donde estamos ahora. Bueno, ahora estamos más lejos, evidentemente. Pero la zona más próxima donde nos encontramos, la zona de la Puerta de Gibraltar, las murallas que le hemos dado en llamas a Medimíes. Espero que en realidad no son Medimíes. Y simplemente pongo una y otra para que vean que podíamos haberla encontrado mucho antes si hubiéramos querido. Porque los planos de Verbum clavan absolutamente por donde van los restos que se conservan. Me meto ya en esa época. Verbum llega hacia esos planos y esta zona comienza a tener interés. Comienzan a llegar gente o implicados en las campañas militares que intentan reconquistar la población. O con un núcleo poblacional lleno de oportunidades y empieza a aparecer gente. Los primeros datos que podemos tener de población son los datos estos de los libros de defunciones que entonces todavía no había parroquias en Algeciras. y son la mortandad que hay en esta época. O sea, hay tan poca gente que en 1704 se le mueren solamente dos personas, en 1705 solo nueve, en el 6 y 8, etc. En el 11 y 10. En el 12 ya empieza a aumentar las defunciones. Quiere decir que había más gente, evidentemente. No es que hubiera una plaga, sino simplemente que había más gente. Estos son los primeros recuentos ya, entre comillas, oficiales de población. El primero es de 1717 y es a raíz de la visita de Lorenzo Mengual y habla de que hay unas 60 casas habitadas. Quiere decir que había unas 60 familias. Lo que nos daría una población aproximada a 270-300 personas los que habitaban. Es decir, tengo que decir que los estudios de población para la época esta que estamos tratando, en la edad moderna, hay que utilizar un coeficiente de población que es en torno al 4,5-5, por lo que hay que multiplicar. O sea, serían lo que serían los cabezas de familia. Eso es por lo que hay que multiplicar la población porque no estaban registradas todas las poblaciones, evidentemente. Hay un dato interesante en esta visita que se recoge que entre 1716 y 17 solamente se habían bautizado en el 11 y 13 niños y de los cuales, de los 26 padres de esos niños, tan solo doce, es decir, menos de la mitad de los padres, eran procedentes, eran oriundos de Jerusalén. Esto quiere decir que esto ya es una tierra donde viene mucha gente de fuera y eso ha sido una pauta que ha seguido a lo largo de la historia. Es decir, ya viene mucha gente a decir a qué nos ha nacido aquí. De 1721 nos encontramos el siguiente censo que no se hace en Algeciras, sino que lo hace el párroco de los barrios, Pedro de Rosas, el hermano del que luego sería el cura de Algeciras, Pablo de Rosas. Es curioso porque este censo, o con estos datos, aparece la primera falsificación de un censo en Algeciras. Con estos mismos datos hay un censo que lo firma el cura, o sea que no era muy ético, lo firma con fecha de 1701. No sé si saben ustedes, estoy de una publicidad intensa, que hay un proyecto en torno a 1720 de crear una provincia, la provincia final del proyecto de Bartolomé Porro. No sé si les suena a ustedes, Bartolomé Porro, el nombre de Casas de Porro no es por los canutos, como pudiera pensar, sino por este señor que era un finalino de la región esta de Finale, que cuando se produce el Tratado de Utrecht, pues bueno, España pierde el mineralizado, en fin, una serie de cosas, y esa zona, la provincia de Finale, pierde ese territorio de la corona española. Y los finalinos, con Bartolomé Porro al frente, le piden al rey que le dé un territorio para instalar la población, las ciudades de Finale, trasladarlas aquí. Y este hombre presentó un proyecto, existe la normativa de ese proyecto recogida, etc., etc., que es muy interesante, porque vienen los nombres de ciudades y hay transcripciones de los mismos nombres traducidas, vamos, puestas aquí, en el campo de Gibraltar, pues aquí va a estar no sé cuánto, aquí va a estar Andalucía, y eran los mismos nombres de las mismas ciudades finales puestas en el campo de Gibraltar. Evidentemente, los campos gibraltareños que vivían aquí decían, yo que iba a venir este tío aquí, a poner con una población, y entonces, lo que están diciendo es que esto ya está poblado, está poco poblado, pero está poblado, y utilizan esa falsificación de censos para decir que esto ya está ocupado. Bueno, es un inciso que, como siga con mucho, no me da tiempo a hablar. En 1794, Berbún ya habla de que hay 300 casas-familias, o sea, tendría que haber unos 1.500 habitantes, y el primer censo que hay de Azeciras Pleno lo hace el hermano de Pedro de Rosa, Pablo de Rosa, que fue el primer cura de Azeciras, era gibraltareño, nació a finales del siglo XVII, y bueno, se hace cura por su primer destino a Azeciras y se viene aquí. Él aparece por primera vez actuando como padrino en la parroquia de su hermano, de un bautizo de un niño, y hace ese primer censo, va a aparecer como personaje en el censo que vamos a hablar a posterior, y habla de eso, de 410 casas-familias, que son esas cifras en habitantes, lo que había en Azeciras en 1725. Los censos de Berbún son, Berbún lo utilizaba un poco aumentando las cifras para decir que esto se está llenando de gente, que no están siguiendo mi trazado restilin en la ciudad, que aquí cada uno nace en la casa donde la da ganas, que el urbanismo en Azeciras es un caos. Lo decía Berbún. Y desde entonces lo decimos los azecireños desde Berbún para acá. Esta es la propuesta de urbanismo interno que hace Berbún y que se aprueba. Esto está aprobado. Esto era lo que tenía que haber existido en Azeciras. Berbún aprovecha las casas buenas que ya están hechas, las integra en su trazado, y luego manda que las chozas y las que no se adecúan a su trazado ortogonal que tienen que ser destruidas. Esto, como sabemos, no le hace mucho caso. El proyecto de Berbún era un proyecto muchísimo más ambicioso a nivel territorial. Habla de desarrollar los dos núcleos poblacionales con fortificaciones a la moderna, lleno de baluartes defensivos, en fin, preparados para los ataques de la artillería de la época. En fin, hay un proyecto de fortificación muy interesante. No solamente de fortificación, vamos, de fortificación con la estructura defensiva que tenía que tener, con los baluartes, con los fosos, con los terraplenes, etcétera, etcétera. Esa sería la estructura de los perfiles de la ciudad. Sino que él tiene un concepto urbanístico bastante moderno, bastante interesante, porque habla de todo el territorio del campo de Gibraltar. Y, curiosamente, todas sus propuestas se llevan a rajatabla, como va a ser la línea de contravalación, lo que daría lugar luego a la línea de la concepción, y después por una serie de puntos defensivos costeros a lo largo de todo el perímetro de la bahía, incluso del Estrecho. Y eso se lleva a cabo. Salvo el que parezca más interesante y más importante, que hubiera sido el de la fortificación de Algeciras, que este no se lleva a cabo. Aquí están viendo más de pesitas. Este sería como los dos proyectos integrados, el de urbanización de la ciudad y el de fortificación externa. Él, aunque hablaba maravilla de los muros y de la forma que tenía eso, él, sin ningún tipo de pudor, dice que se utilicen esos materiales para realizar esa estructura defensiva, la moderna. Propone y crea una especie de alcázar, una ciudadela, en la zona más alta de la ciudad, en el barrio San Isidro. En fin. Y esto sería su propuesta y lo que quedó. Lo que quedó era prácticamente lo que había en un poco más. La calle Convento, el comienzo de la calle Ancha y algunas calles más. Lo que se ha conservado de la estructura urbana propuesta por el gobierno. Voy de visita. El documento que a mí me interesaba y que le iba a presentar, empieza ahora la conferencia, es el que va ligado a este plano, a esta documentación. En un momento dado, José Patiño, que sería como en ese momento el equivalente a lo que sería el primer ministro, el presidente del gobierno, en los términos españoles, pregunta cómo va lo de Berbún en Agencia, qué se está haciendo, cómo va esto. Manda una carta a principios de 1736, preguntando cómo va esto, cómo se está llevando a cabo el proyecto de urbanización, qué está pasando allí. Entonces, la respuesta se dilata un montón en el tiempo, porque no le contestan hasta junio, pero es una respuesta magnífica, que es la que vamos a analizar. Porque, bueno, desde el punto hemos hablado de Patiño, en si acaso hablamos ahora. José Patiño es el que es este señor de aquí. De ese sí tenemos retrato real, hermano de Bartolomé Patiño, que fue el primer marqués de Castelar. También era una familia procedente del milanesado, que cuando se pierde el territorio, pues se ponen a las órdenes Felipe V y llegan a los más altos de los estamentos del poder en España. Bueno, pues José Patiño pide esa información y se la pide a Francisco Escobar, que está ejerciendo el gobierno militar en el campo de Gibraltar, por decirlo de una misma forma. Francisco Escobar está en San Roque, importante, y se dilata mucho en el tiempo. Por eso sí, hace una información súper exhaustiva. O sea, le manda un par de planos de cómo está la situación actual y, sobre todo, le manda un censo con un montón de datos súper interesantes. O sea, hace un recuento de toda la gente que vive en Algeciras, en qué casa vive, cómo es la casa, en qué trabaja, qué se dedica, si está alquilado, si no está alquilado. Bien, desde el punto de vista de un historiador, pues es un documento súper jugoso, ¿no? Esa información, José Patiño se la pide que la haga Bernardo Pene, que tiene un apellido peculiar, lo digo yo antes. Y él no hace esa respuesta, sino la respuesta la hace Juan Bautista Boisset. Digo, estos son todos, los dos son ingenieros militares. Los ingenieros militares en esos años proceden casi todos, o de Francia o de los Países Bajos, entonces por eso tienen apellidos raritos, y son los que se encargan de hacer esta respuesta. Le mandan este magnífico plano con la respuesta, con el nombre de las calles, con cómo está la ciudad en ese momento. Esto es lo que hay, realmente le dicen. Lo de Berbún, olvídate de ello, lo que hay en esto, y esto ya no hay quien lo tire. Es prácticamente lo que le dicen en la respuesta. Esto ya no tiene arreglo entre comillas. Ojo, digo que estamos con la planimetría de la ciudad ortogonal, rectilínea, hipodámica, pero no tenía por qué ser la misma ciudad. Pienso, digo que a mí esta ciudad, como quedó de un crecimiento más orgánico, más natural, más buscando las cuestas, subirlas con la misma pendiente posible dentro de lo posible, me parece mejor. Claro, para un militar, el que hubiera una calle rectilínea tenía sus ventajas. Es que ponían un cañón en una esquina y barriaban toda la calle. O sea, que hasta finales de la gloriosa, las ciudades tenían legislación militar. O sea, el destruir las murallas en muchas ciudades españolas fue para evitar o para salirse de esa legislación militar que hacía que estuviese supedida la población a un gobierno militar. Bueno, esto es otro inciso. Bueno, esta es la ciudad que está y que quebra, ¿no? Hay dos planos en uno, que este a mí me parece ya un poquito de con rentintín, como diciendo Teo, voy a corregir la cartografía de Berbún y voy a poner como realmente es. O sea, hace una especie de corrección porque en realidad si ven los movimientos de las calles son mínimos y están corrigiendo el plano de Berbún por corregirlo, como que no tiene más allá. Luego sí hay que cosas más interesantes. Están viendo en los dos lados lo que se llama la explicación y la explicación es lo que están poniendo los números y son los nombres de las calles. Bueno, hoy les hablo del formato que tiene el plano. En el plano hay un código de las casas que se están representando, según la calidad de las casas se están representando con distintos colores. Las chozas, vuelvo a decir, que son las que están pintadas de negra. Y bueno, estas serían esas correcciones que les he hablado antes que en realidad no tienen mucho sentido. Por eso me interesa más el otro. Bueno, en el plano se habla del nombre que tenía la calle en 1736 y yo le pongo el nombre de la ciudad que tiene en la actualidad. Hay muchos, se han quedado con ese nombre, muchas calles desde entonces, se vienen llamando del mismo nombre. Y algunos, aunque han perdido el nombre ese tradicional oficialmente, sí que se han quedado con el nombre popular. La gente le sigue llamando así, de la forma que aparecía en el plano del año 1736. Por ejemplo, la calle convento era la calle imperial en ese momento. Hay otra que tiene, por ejemplo, que estoy viendo, o uno que vive en la calle, Teniente García de la Torre, y tú me dijiste que se conocía popularmente todavía en Ajecira como calle de las viudas, cosa que yo desconocía. Por ejemplo, estábamos hablando con la discusión del Félix Antonio Vadillo, que era la calle del Pozo. La calle del Río ha cambiado de nombre, antes era otra la calle del Río. Bueno, hay otras calles que aparecen en el plano que, sin embargo, no tienen nombre, que son las que pongo allá mejor. Estoy corriendo un poquito, antes de que Rosabel empiece a mirarme mal. Y sigo corriendo más. Este plano me interesa un poco más, para que vean un poco las zonas de poblaciones. Hay muchos tramos de ciudad en que se ven como pequeñas huertas dentro de las manzanas. De hecho, pienso que la calle de las huertas, además de ir hacia las zonas donde tradicionalmente se cultivaban las huertas, es que por los alrededores de la calle de las huertas, como están viendo ustedes ahí en el plano, hay huertas. Hay huertas. Todavía se está viendo la zona de la Mata Gorda, es decir, San Isidro, completamente despoblado. Y aquí aparece, según el censo, las densidades que había en cada calle. Esto eran los vecinos que vivían en cada una de las calles. Entonces, había calles, evidentemente, que tenían mucha más población, ahora explicaremos cuáles son, y otras que tenían menos población. A decir, en ese momento, me estoy refiriendo al núcleo norte, había 122 metros cuadrados por habitante. O sea, estábamos muy anchitos. O sea, la zona, el perímetro de lo que fue el antiguo núcleo norte de la ciudad. Ese era el territorio que había revertido. Si nos concentramos en zonas, la zona esta, la zona norte, bueno, pues estaba densamente habitada, pues la calle imperial, o sea, la actual calle convento, con estructura, con casas especialmente interesantes, porque ya debían ser casas de dos plantas, probablemente por el número. Pero ahí, por ejemplo, vivía, pues, Sebastián Velasco, que fue un personaje importante. Sebastián Velasco, esa casa fue después, lo que luego fue hospital militar, y luego fue facultad, y eso. En la esquina de la calle imperial, con la plaza alta, vivían Melchor Lozano, y Melchor Guzmán, creo que los dos Melchores, en las dos esquinas, que eran también personajes importantes. Bueno, el capitán Montañón, pues tenía una casa importante, los primeros planos, aquí ya aparece, si ven, están viendo ya la estructura, ya se ha producido la donación, y aparece la planta de cruz de la estructura del convento. Es decir, esa zona estaba muy poblada, muy poblada. En esa zona, en ese recuadro que yo he puesto ahí, pues había como 100 metros cuadrados por habitante. En la zona sur, pues también estaba bastante poblada, de hecho, en ese recuadro estaba mucho más poblada que en la otra zona, unos 75 metros cuadrados por habitante, pero con una distribución muy regular. Es decir, la parte, digamos, o exen, la parte de las huertas, pues estaba deshabitat, allí no había, y sin embargo, la parte de la marina, los alrededores de la Plaza Alta, pues estaba muy densamente poblada. Había, bueno, entre comillas, ni punto de comparación con los valores actuales, evidentemente. Y esta zona estaba absolutamente despoblada, la Mata Gorda, era la parte más incómoda, el barrio San Isidro, estaba en cuesta, aquello era muy incómodo. ¿Qué pasaba? Porque aquello, en principio nadie se quería ir. Y había mucho territorio. Si se fijan ustedes, casi todas las casas están pintadas en negro. Quiere decir, son chozas. Y cuando se hace el recuento, que lo hace como todo, Matagorda, como una zona única, el 80% o el 90% de los habitantes de la Matagorda son jornaleros. O sea, llega el nivel de estrato social más bajo. Bueno, estos son los valores absolutos. Aparecen 519 vecinos, y eso es por repartido, con nombre, profesión. quiero decir que los que aparecen siempre son los cabezas de familia. Las mujeres, evidentemente habría las mismas mujeres que hombres o más, probablemente más, como siempre. Pero, ¿qué pasaba? Que solamente aparecían las mujeres citadas en el caso de ser o viuda o cabeza de familia. Estas son las profesiones repartidas por incidencia. O sea, que como aparecían todos los condesos, ahí están viendo algunos. Por ejemplo, oscuros, nada más que había uno. Escopeteros, había diez escopeteros. Censados, por ejemplo. que no sé, albañiles, había diez. Había otras poblaciones, jaboneras, nada más que había una jabonera. Hortelano, tres, en fin. Están viendo ahí la incidencia de poblaciones que son muy, muy variadas, ¿no? Jornalero, había muchos, 107. Marinero, 14. En fin, están viendo ahí, taberneros, 15, importante. Taberneros, siempre han tirado mucho. Tratantes de vino, 21. En fin, que los repartos poblacionales, bueno, se pone maestro de niños, solamente había tres. Médicos, dos. Bueno, antes de nada, quiero hacer una especial incidencia, y si no da tiempo a más, pues cuando Rosabel me haga el signo que tenemos estipulado, que es tirarme un libro, pues paro. Pero me gustaría hacer incidencia en una cosa concreta. Digo, porque estamos en el antiguo régimen, en este momento en una ciudad del antiguo régimen, pero fíjense, que si estamos hablando de estructura social de la población, la estructura social, la de Cira, no tiene nada que ver, esta estructura que la estoy describiendo, no tiene nada que ver con la descripción de una ciudad del antiguo régimen. Me explico. aquí no hay nobleza. O sea, no hay ningún noble. Aquí no hay un estamento eclesiástico fuerte. O sea, aquí tenemos simplemente un cura, y después el convento, que estará como recién nacido en este momento. Es decir, que aquí es una ciudad, por así decirlo, en términos de antiguo régimen, del tercer estado. Es decir, que no hay más que ver, trabajadores, comerciantes, efectivamente, de artesanos. Esto es lo que había en la Cira. Y un poco lo que ha marcado la endiosincrasia de la Cira a través del tiempo. Es decir, la Cira siempre ha sido, vamos, yo, por el recuerdo, por lo menos hasta el siglo XX, y probablemente ahora también, siempre ha sido como una población, una tierra de oportunidades, que nos ha acogido a los foráneos bastante bien. Vamos, nos sentimos muy integrados, pero todo el mundo, y es muy difícil rastrear en el árbol genealógico de unos decireños y encontrarse padre, madre, abuelo, abuela decireños. Es imposible, vamos. Es muy difícil, muy difícil. O sea, que aquí somos una población mestiza, muy de mezcolanza. Aquí, vamos, no a la Cira suelta, estoy refiriendo al campo de Gibraltar, o por lo menos a la bahía de la Cira. La estructura social, y eso se ha venido conservando hasta el siglo XX. Mis padres fueron gente que vino a buscar oportunidad, lo típico, después de la Guerra Civil, o la gente que vino del Levante, cuando empezaron a cerrarse todas las pesquerías del Levante. O sea que, si buscamos en los árboles genealógicos familiares, nos vamos a encontrar, pues, gente que viene de todas partes, y que son medio acogidos. Este inciso no aparece, bueno, puede aparecer en el estudio, de hecho aparece en el estudio, pero no se recoge específicamente, porque ahí no se habla de las procedencias de esos estudios. Se lo dejamos a Mario Cañe, que ya se miente con los archivos notariales y esas cosas, y te habla de quién era su abuelo, su abuelo, su padre, su madre. Entonces, ahí sí que se puede ver de dónde eran estas procedencias, o los que se dedican a estudiar los archivos de Precio Activo. Ahí, yo sí, con este censo que es bastante interesante, que estudiamos, aunque lo ha mencionado el alcalde, yo lo vuelvo a repetir, porque la mitad de este trabajo es de María Luisa Cabello, compañera de cuando estaba en el Instituto Saladillo, muchos años, y que desgraciadamente no ha visto la luz, este trabajo no ha visto la luz. Lo dejamos caer, por cierto. Esta sería la incidencia también poblacional por sectores, ¿eh? Por ahí están viendo las actividades agrarias, por lo que había, ¿no? Bracero, lavador, jornalero, lo hemos metido todo en actividades agrarias, aunque el concepto de jornalero es más amplio, como ustedes saben, ¿no? Pero bueno, en principio, estuviese en el sector que estuviese, estaría en el sector primario. Las actividades ganaderas, que había bastante, pesqueras, también, pues están viendo los diferentes, y el tanto por ciento de población, casi el cincuenta por ciento de la población, se dedicaba, pues esto, al sector primario, ¿no? Luego había, como un trece, catorce por ciento de la población, que se dedicaban a las artesanías y a las industrias, y están viendo ahí, pues la incidencia de distintas poblaciones, calafate, carpintero, cerero, albañil, espartero, jabonera, peinero, platero, sartre, clavatero, en fin, están viendo ahí toda la incidencia de poblaciones, de trabajadores, en ese sector de producción. Y aquí ya sería el sector preciario, comercio, servicio, bueno, pues las actividades comerciales, proveedores de víveres, tratantes, vivanderos, taberneros, barberos, los servicios, en fin, peluqueros, los sanitarios, por ejemplo, podían, poticarios dos, cirujano uno, médico dos, partera uno, en fin, de enseñanza, nada más que había tres maestros. Una cosa importante, aunque le he puesto los datos de la Iglesia y los datos militares, ni uno, ni otro se recogen en el censo. O sea, son, no se hace el recuento de la gente que está en los cuarteles y no se hace el recuento de la gente que está en los conventos. Se hace el cura porque vivía en la calle imperial, los presbíteros que había pulgando por la zona, etc. Pero esos recuentos poblacionales que probablemente habría más gente. ¿Sí? Las viviendas, pues había, pues viviendas buenas, como hemos hablado de las, de las casas de compatios, tipo estructura de la famosa casa de Sebastián de Velasco, que sería una casa de tipo andaluz, compatios, etc., etc., típica casa mediterránea, pero lo que más, o había muchas, chozas. ¿Sí? Les pongo, estas chozas evidentemente no se han conservado ni de coña, pero dos tipologías de choza que se dan en esta zona. Probablemente, cuando Bergún habla de choza, se está refiriendo a las de abajo, que serían chozas de esta de camisos, y hechos con esos, aunque también podría ser la choza mixta, por decirlo, que lo que tiene es la cubierta de choza. Digo que también debía de darse con cierta incidencia, no por nada, sino porque aquí teníamos piedra para regalar, por el hecho de la ruina, ¿no? ¿Eh? Había muchas chozas. Tantas como esos puntos negros que aparecen en los planos. O sea, que no solamente estaban en la zona del barrio San Isidro, de la Mata Gorda, sino que estaban, pues, a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Metidos entre las casas, ¿no? Había más incidencia en la Mata Gorda, pero había por muchas zonas de la ciudad. ¿Eh? Bueno, la propiedad urbana. El 57% era propietario de su casa, y el 43% estaba en un régimen de alquiler, de alojamiento, ¿eh? Bueno, ya hubo unas reflexiones sobre las propiedades de sus compartidos, etcétera, etcétera. Lo que es importante es que en total había 99 arrendadores, de los cuales 69 poseían solamente una sola vivienda. De los 30 restantes, 10 son propietarios de dos casas, 7 de 3, otros 7 de 4, 2 de 5, y los 4 restantes serían los que arrendan 7, 8, 9 y 11 propiedades. Es decir, los ricos de la ciudad. Vamos a presentarlos. Que son... Melchor Romero, era uno de los que vivía en la esquina de la calle Convento con la Plaza Alta, o la esquina de donde estaba el casino, o la otra, una de las dos. Vivía Melchor Romero y Melchor Lozano. Y éste tenía 5 propiedades. Éste era regidor, es decir, compañero tuyo. Tenía esa casa importante ahí, y esas donde tenían sus propiedades. Félix de Vargas, que era boticario, y éste tenía 9 propiedades. Antonio de Santa María, tenía 8 propiedades. Damián Tomati, que tiene un nombre rarito. Este Damián Tomati es el famoso tomati de la caña de los tomates, que no se llama de los tomates por la hortaliza, sino que se llama porque era el camino que había alguna propiedad de los tomatis. Era la cañada que había que seguir para ir a la propiedad de los tomatis, que era esta familia que probablemente también sería una familia de procedencia italiana, que se quedó aquí en Algeciras. De hecho, era el administrador de los molinos de papel. Probablemente tuviera vinculación algo con los proyectos de Porro, y eso porque se menciona lo de los molinos de papel en la documentación de Bartolomé Porro. Ahí tienen otros dos grandes propietarios más, Agustín Gatón y Juan de España. Bueno, pues son datos de estos arrendadores. Importante también, aunque la iglesia está un poco recién llegada, pero ya, por ejemplo, los padres mercenarios del convento de la Merced, ya tienen un número importante de propiedades. Fíjense ustedes que la forma más habitual de conseguir propiedad de la iglesia era cuando alguien se moría y le donaba sus bienes a la iglesia e hiciera una casa, pero no era una casa. Aunque llevaba muy poco tiempo aquí, ya habían conseguido tener un patrimonio importante. De hecho, eran los que más propiedades tenían. Los mercenarios del Almoraes, pues también tenían propiedades aquí. Los trinitarios de Algeciras, que llevaban al hospicio, pues también. Los carmelitas del cuervo también tenían propiedades. Esos son los grandes arrendadores que tenían la ciudad. Bueno, creo que casi me voy a callar ya, porque es importante una reflexión final que casi puede venir interesante para el día de hoy, ¿no? Algeciras, bueno, la razón final de este censo fue decirle a José Patiño, mira, que lo de Berbún, olvídate, que ya no se pasa nada. Eso es la interpretación coloquial que yo le doy, ¿no? Es decir, los planes urbanísticos de Berbún, a partir de 1736, son imposibles de llevar a cabo. Y esto es una respuesta argumentada. ¿Por qué esa respuesta? Puede ser por muchos motivos. Un motivo. Bueno, porque San Roque todavía está interesado en tener esa capitalidad de la comarca. Y Escobar se posiciona en esa posición, por decirlo de alguna forma. Por otra parte, los esfuerzos económicos de la corona están en la reconquista de Gibraltar, que se están llevando a cabo en 1727. Se hace un intento de sitio importante, no sé cuánto. Y todos los esfuerzos económicos van en esa línea. La línea de contravalación se crea, pero ya no hay más dinero para hacer más cosas por aquí. Entonces, este proyecto se queda olvidado en un cajón. Alegreciras sigue creciendo. Y es muy curioso que el siguiente, bueno, el primer censo importante, que son las respuestas generales al Catástrofe de Ensenada, que son del 12 de abril de 1752, curiosamente, las respuestas ya se hacen en Alegreciras. Ojo, que todo esto era solamente una unidad de población. O sea, los barrios San Roque era una unidad de población en 1752. Pero la respuesta, a pesar de que la capitalidad teórica estaba en San Roque, sin embargo, las respuestas ya en 1752 ya se hacen en Alegreciras. Y les hago simplemente la comparativa de los valores que aparecían ya en esta, que son pocos años después. Aparecían ya en Alegiras mil vecinos, que nos darían un equivalente, aplicando los coeficientes de conversión que hay que utilizar en esta época, de unos 4.500, 5.000 habitantes, por los 800, o sea, que ya había superado poblacionalmente San Roque. Y lo mismo con el tema de las casas. Ya había muchas más casas aquí que en San Roque. No es raro que, muy pocos años después, Alegreciras ya le otorga el estatus de municipio ya independiente de San Roque, que en el año 1755. Por eso estamos celebrando la festividad del día de Alegiras en el día de hoy. Y con esto, que no me va a salir mejor de otra forma, pues vamos por el terminado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el profesor? Bueno, menos mal que se ha hablado de tu libro. Los deluditos, los estudiosos, normalmente no suelen aprovechar a tener esa visión de hablar de sus cosas. No, es un buen trabajo. Se ha hecho bien recordándolo, porque las menciones de tus esfuerzos, las tuyas de tus compañeros, pues hay que ponerle a un valor. Antes de concluir este acto, Juan Carlos, y tras la iniciativa e interesante conferencia del doctor Pardo, que nos ayudaba a saber cómo eran las personas que habitaban Alegreciras hace casi 300 años, queremos compartir con ustedes por primera vez la publicación memoria de las jornadas para la difusión y la conservación del patrimonio andalusí en Alegreciras. Se organizaron por parte de las Delegaciones de Cultura y de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento. Y, como saben, suscribimos un convenio con el Instituto de Empleo y Desarrollo Socio-Económico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz para el desarrollo del proyecto NAMAE. Es un programa operativo de cooperación transfronteriza España-Fronteras Exteriores, que nos permitió ejecutar el proyecto adecuación de las instalaciones situadas en el edificio de la Caridad para la ubicación del Museo Local de Arqueología e Historia en el ámbito del Estrecho, en el que también se incluyeron estas jornadas. Los objetivos fueron la difusión y la puesta en valor del patrimonio andalusí de Alegreciras y, bajo la coordinación del profesor don Salvador Bravo Jiménez, contó con la participación de nuestro conferenciante, el doctor Pardo, doña Patricia Casado Daza, licenciada en Bellas Artes con la Especialidad de Restauración, don Carlos Gómez de Avellaneda Sabio, profesor licenciado en Historia, don Pedro Burriarán Díaz Daza, es arquitecto con gran experiencia en la rehabilitación del patrimonio de inmuebles, y don Manuel López Fernández, que es doctor en Historia. Además, les invito a que me acompañen ahora, dentro de unos minutos, a la sala de exposiciones, donde vamos a inaugurar esa muestra indumentaria popular romántica en el campo de Gibraltar. Indumentaria popular romántica en el campo de Gibraltar. Es una recopilación de trajes masculinos y femeninos tradicionales del siglo XIX de nuestra comarca, que va a permanecer abierta hasta el 25 de septiembre. Esta exposición temporal muestra unos trajes que se han conservado y han conservado prendas de indiscutible procedencia andalusí. Sin embargo, otros recogen en sus estilos influencias de diferentes localidades cercanas, como Alcalá de los Gazules o Gauzin, y de la adopción por parte de la población de formas y estilos que presentaba el atuendo de los diferentes estatus sociales que visitaban la zona. Un ejemplo lo vamos a encontrar en el traje conocido como de bandoleros. El traje de bandoleros no es más que la vestimenta típica andaluza de la época, con unas variantes en el sentir de cada pueblo. En los trajes de mujer, a pesar de la cercanía entre las poblaciones, se aprecian muchas más variaciones, conservando la seriedad y, en algún caso, la sobriedad de las mujeres de la Baja Andalucía y de los pueblos situados en la sierra. Esta vestimenta se usaba prácticamente a diario, también para los días de fiesta, no siendo en origen trajes exclusivos para bailar. En la actualidad es utilizado por los grupos de danza preocupados en la recuperación de este importante patrimonio etnológico que han constituido las señas de identidad de los pueblos representados en esta muestra, gracias a la investigación en archivos y bibliotecas, y gracias también a los trabajos de campo consistente, entre otros, en la recuperación de la memoria popular mediante la tradición oral. Así, se muestran trajes auténticos de Tarifa, de los barrios, de Jimena de la Frontera, de Alcalá de los Gazules, de Gauzín, de Castellar, de San Roque y de Algeciras, que pertenecen a las colecciones particulares del especialista en folclore andaluz, don Juan Navarro Suárez. Y también se exponen trajes de dedos para dicha exposición de África Redondo, que les contamos con su presencia, de Valentina Apadicio, de Maeva Company y también de Francisca Kios. Así que, si les parece, vamos a proceder a aperturar esa muestra de trajes típicos, ¿de acuerdo? Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Gracias. 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 Gracias.